¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Miquel. ¿Por dónde andas? Ahora mismo en Sevilla. Qué bien. Buen tiempo, pero... Sí, la verdad que sí. Buen clima. Eso. Aquí hay buen clima y hoy buen tiempo. Y eso vamos, a lo del clima, ¿no? Oye, ¿es tan grave lo de la emergencia climática? Buena pregunta, Miquel. Imagínate que ahora te respondiera que no. Bueno, entonces, siguiente. Ahora ya poniéndonos serias. Yo creo que sí, que es una de las emergencias, bueno, de las crisis que quizás hasta hace poco no se había hablado tanto, no se le había dado tanta importancia, pero desde el mundo científico se viene alertando de los problemas de la crisis climática desde hace ya bastantes años. El primer informe del IPCC es del 91 y ya nos decía que las cosas iban complicadas. Solamente que las perdamos demasiado en actuar. Yo que tengo un poco más de edad que tú, yo creo que en esa época había otro problema como más gordo, nos preocupaba, que era el agujero de la capa de ozono, ¿no? Y a lo mejor incluso la capacidad de reacción que tuvimos, porque ese problema era una broma comparado con el otro, no era una broma, era muy grave que hubiera un agujero y entrara toda la radiación ultravioleta, ¿no? Pero a lo mejor incluso fue como un mal precedente de decir, bueno, hacemos cuatro cosillas, así como muy tecnológicas, cambiamos las neveras y ya está, el problema es resuelto, ¿no? Y entonces parece como que esa idea de lo tecnológico sigue ahí como muy presente, ¿no? Que haciendo cuatro ajustes o cuatro inventos lo resolvemos. Sí, aunque en realidad yo siempre creo que lo que se hizo para combatir el agujero de la capa de ozono fue súper importante y fue una muestra de cómo al final se pueden cambiar problemas ambientales globales, ¿no? Y aunque se confiara muchísimo en la tecnología y sabemos, y como desde ISF justamente decimos que la tecnología no nos salvará, pero sí que fue una forma en la que hubo una concienciación global para luchar contra algo concreto y que eso podría servir de inspiración de cierta forma para también la lucha en la crisis climática. Pero seguimos viendo muy presente esa visión, ¿verdad? Tecnológica y la tecnología nos salvará y, bueno, vamos a hacer una transición energética y un poco como seguimos como en la... Tú sabes más, ¿no? Pero es mi impresión de que seguimos instalados en la canción o en la solución tecnológica como paradigma de transformación, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se está poniendo realmente más allá de los círculos en los que podamos movernos en cuestión? ¿Hasta qué punto se está poniendo en cuestión el modelo de desarrollo que, hombre, ya cada vez hay menos dudas, ¿no? Que seguramente nos ha traído hasta aquí. ¿Y qué podemos hacer para ponerlo en cuestión? Porque al final incluso acaba como tomándose como una opinión un poco fundamentada, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en las grandes esferas no se está replanteando el modelo de desarrollo, de crecimiento, pero para nada. De hecho, al final, por ejemplo, por hablar de algo en concreto, ¿no? Las grandes empresas contaminadoras, ¿no? Que deberían ahora, para adecuarse al objetivo del Acuerdo de París, reducir emisiones en 2030 y para 2050 intentar llegar a las cero emisiones netas, ¿no? Lo que están haciendo, que han empezado súper tarde, es hacer unos planes de mitigación, de emitir menos, en los que se están basando prácticamente todas en las tecnologías que van a utilizar, ¿no? Una de las tecnologías que más han puesto en sus planes que van a utilizar es la captura de gases de invernadero de carbono. Y esta es una tecnología que todavía hoy, en 2021, no se ha probado que sea suficientemente eficiente y que aparte puede tener unos costes ambientales y sociales bastante importantes. Entonces, si aquí hay estas grandes esferas, que son las que deberían empezar a reducir emisiones a saco, están diciendo que gracias a esta tecnología no probada vamos a llegar a las cero emisiones netas, pues creo que es un ejemplo muy claro de cómo se sigue pensando que la tecnología nos salvará, ¿no? Y luego también en las políticas climáticas, un ejemplo muy claro en esa especie de fe en la ciencia es cómo se utilizan, bueno, grandes construcciones de proyectos supuestamente climáticos y que al final, pues están expulsando a la población que vivía ahí, están causando otros efectos ambientales, están contaminando mucho más el terreno en sí, y eso también se vende como una política climática, el acaparamiento de tierra, lo que se está viendo en Brasil, en la Amazonía, son soluciones que no cuestionan el sistema, que más bien se mantienen en él y se sostienen y que realmente no son soluciones. Sí, yo creo que es lo que estamos viendo como un ejemplo bastante paradigmático de cómo la tecnología, no la ciencia, porque en la ciencia creemos, somos creyentes, pero cómo la tecnología, que viene de la ciencia, pero cómo se orienta, digamos, a perpetuar una serie de relaciones de desigualdad, de opresión, ¿verdad? Y tú has dicho algo relativo a los pueblos indígenas, a poblaciones en general, cómo son desplazadas por esos proyectos, pero también por los puros efectos de la emergencia climática, ¿no? Eso cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de eso, qué es lo que va a pasar en los próximos años, cómo va a aumentar esa vulnerabilidad con la emergencia climática y eso a qué puede llevarnos. ¿Qué escenario hay? Pues, gracias Miquel por esa pregunta, que ya sabes que ese tema es el que más trabajo. Realmente yo creo que primero es importante pensar que no es algo del futuro. Primero que la emergencia climática o la crisis climática ya está aquí y que ya hay muchas poblaciones realmente en todo el planeta que se están viendo afectadas por los impactos directos e indirectos de esta crisis climática, tanto que están teniendo que desplazarse. Hay algunos ejemplos muy claros donde se ve que está el cambio climático ahí y que estas personas están teniendo que irse, pero hay otros donde la crisis climática es una causa subyacente de otros movimientos, de otras formas de movilidad humana. Por hablar de uno muy claro, pues el caso en Alaska hay muchas comunidades que vivían en el permafrost, que antes permanecía helado durante la mayor parte del año. Dejo de ser perma, ¿no? Por eso. Exacto, que las casas, los aeropuertos, todos los hospitales, todas las infraestructuras estaban hechas, unos tipos de construcción, preparados para un suelo que estaba helado siempre, ¿no? Y que se mantenía. Y aparte estaban protegidas por capas de hielo permanentes también. Ahora, con la elevación de las temperaturas, que encima es más fuerte en estas zonas del planeta, pues esas casas ya están cayendo, la erosión de las costas es muy fuerte, y ya hay reubicaciones, o sea, todas comunidades enteras, pueblos enteros, que se están teniendo que reubicar por este deshielo. Y no solo en Alaska, el otro caso, a mí siempre me gusta poner estos dos porque son como muy llamativos, pero en las pequeñas islas, los pequeños estados insulares, en el Caribe, en el Pacífico, donde son estados que la elevación por encima, la altura por encima del nivel del mar, de estas pequeñas islas, a veces no llegan ni a un metro, pues la elevación del nivel del mar debido al aumento de las temperaturas, junto con que cada vez hay eventos extremos más frecuentes, más intensos, como inundaciones, por ejemplo, pues también está haciendo que haya reubicaciones ya dentro de las propias islas, y que incluso se esté solicitando asilo por razones climáticas, que esto es otro tema, pero... Hace poco hubo, no veas, hace poco hubo, se declaró el primer refugiado, o no sé si fue en Francia, o en Holanda, en algún país, ¿no? Mira, ahí, Miquel, gracias que lo dices, porque los medios de comunicación hacen estas declaraciones cada día, pero realmente, jurídicamente, nadie ha sido todavía declarado, o sea, no se le ha otorgado el estatuto de refugiado por causas climáticas o ambientales a nadie. O sea, hubo, hay dos casos importantes. Uno es el de un señor de Bangladesh que estaba viviendo en Francia, que creo que ese es el que decía. Pero, lo que fue muy importante es que, primero era por la contaminación atmosférica, no tanto por cambio climático, ¿no? Y lo que él decía era que si lo devolvían a Bangladesh, él sufría de asma, y entonces que iba a verse súper afectado su salud. Y entonces lo que se hizo fue, no activar el principio de no devolución, por el que él no tuvo que volver a Bangladesh, sino que se pudo quedar más tiempo en Francia. Pero esto no significa que le hayan dado el estatuto de refugiado que conlleva que ya puedes estar todo el tiempo que quieras y la garantía de todos tus derechos, ayudas para poder trabajar, comida, etc. O sea, ese sería el paso siguiente y sería el ideal en algunos casos, pero... No, no, y eso apela también a un debate muy complicado del rediseño, de la reconceptualización de qué es un refugiado, ¿no? Porque, al fin y al cabo, la carta o los derechos, o la idea de refugiado está recogida y construida después de la Segunda Guerra Mundial, con la necesidad de atender a unas necesidades, o una emergencia o una situación muy vinculada a un conflicto el mayor que se había vivido en la historia en ese momento. Pero que eso, a lo mejor, afortunadamente, no va a volver a pasar o va a pasar de otra manera y necesitamos volver a pensar cómo tienen que ser esos refugiados. Y la sospecha de que seguramente ahora no haríamos ni la Declaración de Derechos Humanos, ni esa Carta de Derechos de los Refugiados, porque seguramente, bueno, la construcción de derechos está como muy cuestionada. Exacto. La Convención de Ginebra, que es la que define quién es una persona refugiada, estaba hecha para una realidad europea, que luego se cambió un poquito con el protocolo de Nueva York, pero al final fue en los años, o sea, 1951, una realidad, como tú dices, totalmente diferente, en la que quizás la degradación ambiental no era una preocupación mundial y en la que todavía los impactos climáticos no se visibilizaban tanto. Bueno, en el 51, pues todavía no era lo que estamos viviendo hoy en día. Hay otros instrumentos regionales, pero aún así... Y seguramente habría muchas personas refugiadas, pero no los... ¿Cuántos son? 60, 70 millones de personas ahora mismo ya en situación de refugio, ¿no? Porque, claro, tú mencionabas, porque así es del Pacífico, Alaska, el permafrost, Alaska, Siberia, donde está teniendo todo eso. Eso, al fin y al cabo, alguien puede decir que está como amortizado, que es poca gente, bueno, pero podemos hablar de Australia, pero hay otras situaciones mucho menos visibles, pero que están generando mucha vulnerabilidad y muchos conflictos, ¿no? Ahí se habla de que seguramente la guerra de Siria, que hace 10 años empezó, tiene mucho que ver con una sequía en años precedentes, que genera una situación de vulnerabilidad, de inseguridad alimentaria, que ha provocado una migración primero a las ciudades de allá y que eso está un poco en la base del conflicto, de las protestas que originan la guerra, en un momento dado, ¿no? O sea que... Que sí, que puede ser algo como muy icónico de una isla que se hunde, pero puede haber otras vulnerabilidades y otras, ¿no? Estar sumando ahí a unas situaciones de conflicto, de injusticia, que, en fin, que suman algunas habilidades previas y que nos lo vamos a encontrar, ¿no? Sí, claramente. En el caso de Siria, pues se escribió un poquito al respecto, se habló, pero quizás faltó analizar un poquito más, pero ahora mismo, en el caso de Centroamérica, me parece que se está analizando mucho más y que ya hay bastantes informes y estudios de diferentes organizaciones y desde la academia, donde se está visibilizando que sí, que estas personas que... Bueno, las caravanas de inmigrantes que estamos viendo, ¿no? Que intentan llegar a Estados Unidos atravesando México. Sí, que están huyendo de desigualdades, de pobreza, de falta de oportunidades, pero las sequías que ha atravesado la región, sobre todo el corredor seco, han sido muy graves en los últimos años. Y ahí es lo que te decía al principio, ¿no? Como el cambio climático impacta de manera muy clara, como por ejemplo en Alaska o en las islas, ¿no? Que a veces, cuando no conoces mucho del tema, es como dos ejemplos icónicos que te hacen verlo, pero que también está como causa subyacente en otros movimientos migratorios de magnitudes muy grandes, como son estas caravanas de, bueno, estas personas que están intentando llegar a Estados Unidos ahora mismo. Y eso también nos apela a un continuo de trabajo. Por ejemplo, en El Salvador, en Centroamérica, como ISF, hemos estado trabajando durante mucho tiempo, seguramente intentando atajar las causas que generan todas esas vulnerabilidades y que en última instancia llevan a la gente a dejar su casa e irse, porque no hay manera de construir una vida digna en su país, ¿no? Y entre esas causas, si antes estaba la violencia común o la falta de acceso al agua, pues seguramente ahora unas condiciones climáticas en el corredor seco, que es la parte más oriental, pero bueno, ahí al final se comparten todo el ismo, que agudizan esa vulnerabilidad, ¿no? Y que al final te desabocará la gente a que se vaya, ¿no? Tú que también has colaborado como un ISF, como voluntaria, temas de cooperación, ¿cómo ves esa conexión, ¿no? Porque a veces parece que como que la emergencia climática o todo el movimiento climático ha aparecido de la nada, ¿no? Hay cierto adanismo y en realidad estamos hablando de lo que estábamos hablando o trabajando sobre lo que hemos venido trabajando durante muchos años, desgraciadamente. Sí, yo creo que la cooperación tiene un papel muy relevante en la lucha, en la crisis climática, y es verdad que se viene trabajando en problemas ambientales quizás desde hace muchísimos años, también en el tema de la justicia global, ¿no? Y al final creo que el punto de conexión quizás está en la justicia climática en sí, ¿no? La justicia climática al final lo que nos hace ver o ser conscientes de que la crisis climática también es causa de un modelo de desarrollo imperante en el norte global con los peores impactos en el sur global. Más o menos se calcula que el sur global es responsable solamente de un 4% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero globales que se han emitido desde la revolución industrial. Hay una responsabilidad muy grande desde este norte, una deuda climática, ¿no? Que al final yo lo veo como un espejo de lo que los movimientos previos por la justicia global venían luchando. La deuda externa también está muy relacionada. Entonces, la cooperación en sí creo que es fundamental porque se basa justamente en estos principios de justicia global que ahora podríamos llamar justicia climática que al final es más o menos lo mismo y creo que tiene un papel muy importante en la mitigación del cambio climático, ¿no? En intentar buscar las maneras en las que se emitan menos gases de efecto invernadero pero que es fundamental en la adaptación que ya sabemos que hay unos impactos climáticos que están afectando mucho más al sur global que al norte por las condiciones en sí o por las condiciones geográficas realmente donde se sitúan estos países pero también porque esa capacidad de adaptación se ha visto limitada por un modelo, unas geopolíticas y unas responsabilidades no satisfechas que hacen que su capacidad de adaptación muchas veces sea menor porque no se cuentan quizás con los recursos el conocimiento la tecnología o simplemente porque es que no se puede porque quizás hay otras prioridades y por ahí me parece que tiene un papel súper importante en buscar maneras en las que si sabemos que ya está pasando esto busquemos formas en las que las personas puedan adaptarse y en el caso de las migraciones lo veo muy claro en las formas en las que la gente no se quiere ir de sus casas entonces la cooperación por ejemplo tendría un papel relevante a la hora de buscar maneras en las que podamos quedarnos de manera digna donde vivimos y no tener que marchar de una forma forzada yo creo que la cooperación se está adaptando a la crisis climática y que cada vez se incluye más como un eje transversal al igual que quizás antes fue el género pero que todavía falta un poquito más siempre pero quizás lo más importante porque al fin y al cabo como decía antes de trabajar en vulnerabilidad ambiental o en riesgos o en gestión de riesgos es una cosa yo llevo en estos 20 años pues la gestión de riesgos hace 20 años que ya se se hacía ¿no? pues porque bueno porque había habido una muy mala gestión una muy mala planificación territorial una sobreexplotación de recursos y eso pues en determinadas partes del mundo llevaba pues a eso a una vulnerabilidad o unos impactos perdón sobre las poblaciones más vulnerables pues muy considerables ¿no? era aquello de acabar el huracán o el terremoto y parecía que era una catástrofe natural pero no era una catástrofe natural en realidad era cómo se había socavado un poco todas esas seguridades que de repente con un modelo económico dejaban de existir ¿no? y ahora se añade el que además el clima va a ser más inestable todavía o vamos a tener menos agua o vamos a tener un régimen de huracanes superior pues yo creo que no sé cómo lo ves tú pero ¿tú no crees que la idea de la emergencia climática introduce sobre todo una idea de globalidad y de corresponsabilidad desde el ¿no? desde el primer mundo entre comillas o sea el decir oiga hágase usted cargo también de esta mierda de modelo porque porque a lo mejor tiene usted algo que ver y también abre y yo creo que clarifica o abre un campo de trabajo muy de manera mucho más clara y que creo que ahí la gente joven sobre todo se ha hecho cargo de eso se ha movilizado a salir a la calle y ojalá siga con eso sí sí creo que justamente es eso la globalidad aunque a veces cuesta ¿no? porque a veces me da la sensación de que se despierta aquí porque estamos empezando a ver impactos aquí y a veces yo sí he sentido que si quizás lo que se está sufriendo en otros países a nivel de crisis climática ocurriera en el norte las medidas hubieran sido muchísimo más fuertes muchísimo más previas y la movilización en las calles hubiera surgido muchísimo antes bueno en todo caso nos apela un poco a cambiar ese de modelo ¿no? al de crecimiento ¿no crees que es un poco complicado el abordar cosas como tan globales que es muy difícil aterrarla aterrizarlas en cosas más concretas cuando éramos simplemente ambientalistas pero bueno los protegías este río o este delta o lo que fuera pero hostia ahora el clima es como una cosa demasiado gorda ¿no? ¿no crees que es un poco de bailación? es muy complicado ver esa relación de como el modelo de transporte aquí puede hacer que en Kiribati se estén quedando sin agua y que una persona tenga que por ejemplo solicitar asilo climático es muy difícil de ver pero bueno yo creo que gracias algo bueno que ha tenido la globalización es que nos permite ver estos impactos cada vez más claramente ¿no? que al final es una realidad que está sucediendo muchísimos kilómetros pero lo buscas en internet y tienes toda la información posible y que al final esa elevación del nivel del mar no ocurre por la nada ocurre porque se han aumentado las temperaturas que han aumentado las temperaturas un norte global con un desarrollo sin mucho sentido por ejemplo en el caso de los litigios climáticos solamente por hacer un apunte ese es uno de los problemas más grandes ¿no? como justificar que hay un estado en concreto o una empresa en concreto que ha emitido tanto para poder hacer un litigio y que se acabe por culpabilizar a esta empresa cuando al final es muy complicado saber quién en concreto es responsable ¿no? es un tema también que está surgiendo ahí que bueno que los próximos años veremos muchos más y tú ves que ese es uno de los campos principales de acción bueno todo lo que hay la debida diligencia hacia las empresas ¿no? que muchas veces se habla de derechos humanos pero quizás también habría que hablarla o perseguirlas o vigilarlas alrededor digamos de sus balances energéticos de masa su modelo ¿no? de negocio todo eso y luego también todo el cuerpo en fin todo el conjunto de leyes que hay alrededor o de iniciativas políticas ¿no? pues la ley de debida diligencia que se está trabajando ahora en Europa la ley de transición energética aquí en España bueno prácticas políticas o planes políticos con mucho dinero como pueden ser los next generation ¿no? en la Unión Europea o los tratados de comercio ¿tú crees que ese es ahí como el foco más que sensibilizar a todo el mundo de que tiene que ir en tren? pues es que no sé Miquel ¿qué te diría? o sea yo creo que por un lado sí que es fundamental que haya leyes y regulación más estricta para las empresas para que los estados controlen a las empresas que también se vea en el tema de la debida diligencia pues toda la cadena de empresas que al final ese también es un pequeño truco ¿no? que solo se cuentan las emisiones dentro de la Unión Europea pero las que están generando en la cadena de suministro de esa empresa no se están teniendo en cuenta entonces en general yo creo que sí que es fundamental que se avance pero que también tiene que haber un control ciudadano también de estas políticas porque por ejemplo lo que está ocurriendo con los fondos Next Generation ¿a quién van a ir estos fondos? al final van a las mismas empresas que están generando la crisis climática y que están haciendo lo que les parece para hacer un greenwashing y decir que son súper climáticas cuando al final no han cambiado nada ¿no? entonces sí que debe de ir por la regulación jurídica y las limitaciones pero también sin un control social o sin una población que esté exigiendo y que esté controlando lo otro pues es que no va a ser suficiente solo con la regulación regulación ambiental ha habido también como tú sabes desde hace muchísimos años pero no se está aplicando bien quizás no hay mecanismos de seguimiento suficientes creo que hace falta las dos cosas y también la responsabilidad individual es importante pero si no atacamos al resto si no atacamos a las empresas a los estados es que solamente con que lo haga una persona sola o unas pocas no vamos a cambiar y por eso yo creo que hace falta pues lo de siempre ¿no? unirnos entre todas buscar maneras de presionar de manera colectiva y de cambiar así las cosas no sé si más o menos he respondido a lo que si no no y yo creo que además y un ejercicio también de generosidad y de visión global también de permitir cierto movimiento de crecimiento digamos de desarrollo desde una vista desde una visión súper clásica a muchos países que no tuvieron ocasión de hacerlo y sin el cual pues seguramente no van a llegar a ciertos estándares de calidad de vida de servicios públicos etcétera etcétera ¿no? porque también es o sea quiero decir el decrecimiento también tiene que ser justo ¿no? y la transición ecológica también tiene que ser justa ¿no? porque si añadimos ahí injusticia bueno ya lo hemos visto con los chalecos amarillos en Francia ¿no? o sea que no es un proceso simplemente de bueno vamos a recortar claro claro tiene que ser el tema de la justicia creo que es central y lo que decía antes en las políticas climáticas hasta hace poco parecía que el régimen de derechos humanos y el régimen climático eran como cosas totalmente paralelas que no interconectaban y poco a poco se ha visto y sobre todo gracias al acuerdo de París que sin justicia y sin derechos humanos las políticas climáticas no van a ningún sitio ¿no? que construir una represa para emitir menos pero que estás expulsando a toda una población no tiene ningún sentido y al final ¿para quién es esa energía? ¿no? hay que repensar todo un poquito más quizás muy bien Bea pues yo creo que hemos dado ahí un pantallazo todo esto un tema súper complejo ¿no? cómo es la emergencia climática que podemos hacer desde la cooperación desde los movimientos y ojalá sirva para juntar más fuerzas ¿no? ojalá muy bien pues muchas gracias muchas gracias hasta muy pronto hasta pronto chao 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 chao